George Gaioway, miembro del Parlamento del Reino Unido golpeado el pasado viernes, habló sobre su agresor en la primera entrevista a un canal de televisión después de salir del hospital. Moscú estudia revisar su doctrina militar a causa de la expansión de la OTAN en Europa del Este, los problemas de la defensa antimisil y la crisis en Ucrania, afirmó un alto funcionario del Consejo de Seguridad de Rusia. No tengo ninguna duda de que el acercamiento de la infraestructura militar de los países de la OTAN a las fronteras de nuestro país, también a través de la ampliación, seguirá siendo una de las amenazas militares externas para la Federación de Rusia, afirmó Mikhail Popov, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, en una entrevista a Rian Obosti. El funcionario aseguró que todas las acciones de la OTAN demuestran que Estados Unidos y la Alianza Atlántica tratan de aumentar la tensión en las relaciones con Rusia. Estados Unidos quiere fortalecer sus tropas en los estados bálticos. Ya ha decidido trasladar a Estonia sus armas pesadas y equipo militar, incluyendo tanques y vehículos blindados de infantería. Y, después, todo junto a la frontera de Rusia, explicó Popov. Según el alto cargo, es cada vez más evidente el afán de Estados Unidos y de los países miembros de la OTAN de incrementar su potencial ofensivo estratégico mediante el desarrollo de un sistema global de defensa antimisiles. Y de nuevos medios de lucha armada, incluidas armas hipersónicas. El documento de la actual doctrina militar rusa fue elaborado en 2010. La nueva versión del mismo será adoptada a finales de 2014. La experiencia muestra que la fiabilidad de algunos de nuestros socios occidentales es un fenómeno temporal y, lamentablemente, está vinculada a la coyuntura política, aseveró Popov. Muchos funcionarios de alto rango, occidentales, han hecho reproches a los líderes de nuestro país asegurando que la OTAN no es un enemigo de Rusia y nunca la va a atacar. Pero, ¿es cierto? Preguntó. Nos prometieron buenas intenciones, pero las acciones de los últimos años demuestran cosas completamente diferentes, concluyó.